Vigiendose a meta, dorsal 29, UNAI, enhorabuena UNAI, muchas felicidades, y como no, gran carrera para nuestro Lago de León, fuertes, fuertísimo aplauso, esto es nuestro corredor, esto es Lago de León, segundo clasificado, un auténtico festival de Monzambay en Santa Lucia. Un pueblo contado con nuestro aporte, dándonos todas las posibilidades para realizar este evento, muchas felicidades a todos.